Me llaman celoso, pero no me importa Celo lo que quiero, celo lo que es mío Y al que me critique, sin pena le digo Aquel que no cela, es porque no tiene O nunca ha tenido, amor en su vida Pero estoy seguro, que si algún día Llegara a tenerlo, también se la haría El celo es un mal, que no tiene cura El celo es un mal, que adentro no ciere Porque nace en uno, y en uno muere Y aquel que no cela, es porque no quiere El celo es un mal, que no quiere cura El celo es un mal, que adentro no quiere Porque nace en uno, y en uno muere Y aquel que no cela, es porque no quiere Me llaman celoso, con mi celo yo gozo Me llaman celoso, con mi celo yo gozo Aunque me critiquen, aunque hablen los envidiosos Me llaman celoso, con mi celo yo gozo La gente anda diciendo, que me paso velándote Me llaman celoso, con mi celo yo gozo El que no cela, no quiere O nunca ha tenido un amor verdadero Me llaman celoso, con mi celo yo gozo Música 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 No me importa que, ella me celoso Si celo lo que quiero No me importa que, ella me celoso Si celo lo que es mío No me importa que, ella me celoso Al envidioso que me critique No me importa que, ella me celoso Sin pena le voy a decir No me importa que, ella me celoso Es mejor ser celoso No me importa que, ella me celoso ¿A qué me digan el engañado? ¿A qué? ¿Ella venceron su? Estoy enfermo de celos ¿A qué? ¿Ella venceron su? Pero qué rica enfermedad